Javier, ¿cómo viste el evento? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué expectativas cubriste? Sí, mira, de los eventos que hacemos, realmente este es el que más me llena a mí de emoción, porque todo lo que es el congreso, marketing digital y todo lo que significa marketing digital, ha ido evolucionando de una manera... Yo creo que cada año te sorprende cada cosa que encuentras, ¿no? De hecho, cada día. Entonces, esperar 365 días para el próximo congreso, dices, bueno, ¿y cómo será el congreso del año que viene, no? Te deja demasiadas expectativas, o sea, realmente no sabría por dónde comenzar en alguna. Yo creo que de los congresos que he organizado, que han sido algunos, muchos, dentro de promoción empresarial, el de este año es el que me ha dejado más feliz y más contento en cuanto al resultado. A pesar de que puedes tener tropiezos dentro de cada evento, antes, durante y después, este hasta ahorita ha sido el que me ha dejado más... Como que con la emoción de haber dicho, bueno, se logró un buen resultado, ¿no? Es obvio que la búsqueda de expositores, de la gente que vino a tratar los temas, es una búsqueda que ustedes hacen con mucho cuidado. ¿Cómo sentiste la respuesta de la gente ante tus expositores? Mira, este, a veces, o sea, cada congreso lo comenzamos como que, luego que termina, empezamos a leer las evaluaciones, el feedback que la gente nos dejó año tras año, y te dices, bueno, leo el feedback del 2009 para mejorar en el 2010. En cuanto a lo que es los expositores y la agenda, nosotros somos como que, no somos expertos, ¿no? Simplemente tratamos de hacer nuestro mejor trabajo y tratar de diseñar una agenda y buscar a la gente que pueda desarrollar mejor el tema en ese momento, ¿no? Este, este año hubo una cantidad de empresas, o sea, con nosotros estuvo Google, Mercado Libre, Microsoft, este, este, Terra, ¿no? EVE Online Channel, ustedes, muchas gracias por todo. Eh, pero, a pesar de que hay muchas marcas muy reconocidas, este, hay otras marcas tal vez que no son tan reconocidas por el público, pero que dan una información súper importante, ¿no? La gente la llave, este, con todas sus estadísticas y todas las cosas que manejan, eh, Clarus Digital, con su análisis de las tendencias y todo lo que ocurra, ¿no? Entonces, eh, ese es como que nuestro, nuestro foco, ¿no? Nuestro, nuestro enfoque. Desarrollar una agenda y trabajar junto con las empresas que nosotros predeterminamos, o sea, como que sí buscamos mucho, a ver quién sería la mejor persona que pudiera dar ese tema. Este, para nuestro público, que es un público, eh, que se está desarrollando más y más en el tema. No es un público experto, no es un público que, que ya lo sabe y viene a ver cuál es la tendencia, sino viene a la tendencia, pero también viene a aprender porque no, no ha escuchado mucho del tema, ¿no? Y eso es, eso es, eh, digamos, el, lo que pudiéramos hablar, ¿no? Cerca de eso. Aparte de ser de mucha satisfacción, ¿no? Colaborar en el crecimiento del conocimiento humano, yo creo que es una de las labores importantes de este congreso. Muchas felicidades. ¿Y qué piensas para el año que entra? ¿Ya tienes alguna idea? Bueno, es que cada, cada, cada año es como que te dices, bueno, ¿y qué puedo hacer el año que viene que, que, que esté mucho mejor, no? ¿A quién puedo traer? Eh, hay una, hay una que otra persona allí, este, evidentemente, nosotros no repetimos en empresas, o si repetimos, repetimos por una razón bien justificada. En el caso tal de Resultics, en la parte de Search Marketing, ellos, ellos son, bueno, los, casi que, no dioses, pero, lo que lo hacen, lo hacen muy bien y con mucha pasión, entonces, por eso repitieron este año. Y la gente de la IAB que siempre nos apoya, ¿no? Pero, ojalá pudiéramos traer a Mark Zuckerberg, ¿no? El fundador de Facebook, ¿se imaginan? Eso estaría muy padre nuestro congreso, ¿no? Ojalá. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá, los que estén interesados pueden, pueden comunicarse con nosotros en promoción empresarial, eh, mediante el teléfono, ¿no? 9000-0404 o por la web, ¿no? Para ver, y analizamos a ver cómo podrían ser las cosas, ¿no? Pues bien, pues muchas felicidades, un éxito el evento. Sí, gracias a ustedes también por apoyarnos, gracias por entrevistar a todos los, los oradores, y bueno, nuestro éxito es también su, su éxito, ¿no?